Dime cómo le explico mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo haré Para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Nene, discúlpame Y si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor Cuando es real Este vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Baby, no Me rehúso a darte el último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Solo dame tu mano y confía en mí Y si te pierdes Solo sigue mi voz Y dale al tiempo Baby, al tiempo Que tú, que yo Estamos hechos para estar los dos Y dale al tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Me rehúso a darte el último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo vea haciéndolo Así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehúso a darte el último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo vea haciéndolo Si no te lo hacía, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehúso a darte el último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo vea haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby No te vayas Por favor No te vayas Corazón No te vayas Por favor No te vayas Corazón No te vayas Nena, nena No te vayas Por favor No te vayas Corazón No te vayas